Del 18 al 20 de octubre se va a dar en Lima el Expo Café Perú 2012 y dentro de toda esta actividad vinculada al café viene la octava edición del concurso de calidad. Es decir, todos los distintos productores peruanos de café quieren mostrar su calidad, mostrar las virtudes de su café. El juez principal, tenemos el placer de estar con él en este momento, es el señor Francisco Sarracín. Don Francisco, bienvenido a Promoviendo, un gusto de que estén acá, bienvenido al Perú además. Muchas gracias por la oportunidad, muy atentos ustedes, gracias. ¿Primera vez en Perú, no? No, no, ya tengo algunos años de estar participando y viniendo a diferentes tipos de actividades vinculadas todas con café. ¿Esta vez va a ser usted el juez principal? La Junta Nacional del Café y la Cámara de Exportadores me han distinguido por segundo año consecutivo para ser el juez líder de este evento internacional y lógicamente nos sentimos complacidos y honrados. Que definitivamente es un placer porque en Perú hay excelentes cafés y siempre es un deleite a mi paladar venir y probar muy buenos cafés. Una cosa es decir, tenemos buenos cafés y otra cosa es, ¿estamos en nivel, digamos, de competencia mundial? La experiencia me indica que el Perú tiene excelentes suelos, excelentes variedades de café, un ánimo y un deseo por parte de los productores para tratar de sobresalir. Y definitivamente la respuesta es sí, Perú tiene muy buenos cafés, muy competitivos a nivel mundial. Cada año la calidad es mejor. Yo espero poderme encontrar con la grata sorpresa de que mejoremos lo que encontramos el año pasado, que fueron muy buenos cafés. Se ha generado una cultura de café dentro del Perú y ya está convencido, definitivamente que sí. Y eso es importante, pero además de eso, acá la idea también es tratar de concientizar y de educar al peruano a que consuma café peruano y que el café peruano es extraordinariamente bueno. Qué bonito escuchar eso de un juez internacional. Dígame, ¿qué tiene que tener un buen café para hacer eso, para ser bueno? Bueno, dueño, aunque usted no lo crea, es importante que el productor tenga clara conciencia de que sembrar café es una profesión muy bonita. ¿Por qué? Porque el café tiene una excelente calidad. Debemos saber que después del agua, el líquido que más se consume en el mundo es el café. Después del petróleo, el commodity que más dinero genera en el mundo es precisamente el café. Luego entonces viene el trabajo del procesador o del beneficiador del café para que pase entonces a un proceso de torrefacción, que es mantener esa calidad, no dañarla. Y luego, luego entonces viene la persona que prepara la bebida. Al final, una de las personas que juega un papel fundamental, un rol indiscutiblemente importante es el barista, porque es el que tiene la obligación de preparar una excelente bebida para que el consumidor diga, yo me quiero tomar otra taza de café. Y ese es un trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años con bastante éxito en el Perú. Hay empresas que están tomando clara conciencia del concepto de la calidad. Es clarísimo que toda la cadena es fundamental para llegar a una posición mundial, digamos. El barista nosotros no lo teníamos apreciado, como lo estamos comenzando a apreciar ahora, como parte de la cadena, ¿no? O sea que es tan importante. El barista en este momento ocupa, como le dije hace un momento, un rol bien importante. Tan importante es que, por ejemplo, hay una competencia mundial dentro de la Expo Café de Perú. Se va a desarrollar la tercera competencia de baristas para ir a la Mundial de Barismo que va a ser en Melbourne, Australia. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable en darnos toda esta información. Quería señalar, chicos, el barismo es una oportunidad de negocio, es una oportunidad de vida, es una opción y puede llegar a ser campeón mundial, como muy bien ha dicho usted, de Guatemala o de El Salvador. Muy bien, amigos, agradeciéndolo nuevamente su presencia en Promoviendo. Seguimos con el programa. Promoviendo Perú